El gobierno de Barack Obama pone fin a la política de pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos la posibilidad de obtener la residencia permanente un año después de llegar a Estados Unidos, incluso si lo hacen ilegalmente. La medida, que se hará oficial este jueves, pone fin de forma inmediata a la política adoptada en 1995 y que devuelve a Cuba a los cubanos que interceptan el mar, pies mojados, pero admite en Estados Unidos a los que logran tocar tierra, pies secos. El fin de esa política era un reclamo que mantenía desde hace mucho tiempo el gobierno de Cuba para avanzar en la política de normalización de las relaciones bilaterales que los viejos enemigos comenzaron en diciembre de 2014. En cambio, a quien no ha gustado nada la medida es el exilio cubano en Estados Unidos. Haber quitado esta ley nos quita la única oportunidad de poder nosotros avanzar hacia la libertad o desarrollar nuestra familia. Esto tiene su trastienda, como todas las cosas que hacen los comunistas, tiene una trastienda. Y Obama lo que ha hecho es una cosa muy mal hecha, porque no deja que los cubanos ahora puedan venir para acá como sea, eso es una injusticia. Aunque solo el Congreso pueda acabar con esa ley, se trata de una legislación que da mucha flexibilidad al secretario de Justicia para aplicarla, por lo que no está claro aún cómo pretende manejar la situación el gobierno de Obama. El cambio en esta política se produce solo una semana antes de que Obama ceda el poder el próximo 20 de enero al presidente electo Donald Trump, quien ha amenazado con poner fin al restablecimiento diplomático iniciado por Obama, a no ser que el gobierno cubano firme con él un acuerdo mejor.